Hola mis hermosos y vean lo que encontré Increíblemente encontré esto, estoy que no capo de la felicidad Estoy super feliz porque vean, encontré una caja de Kelly Esta la compré en el Tianguis, la compré en lo que es llamada la pulga Y me la dieron en 12 dólares 12 dólares en pesos vienen siendo como 240 pesos Es casi el doble más o menos para que se den una idea Y todo esto por esa cantidad Entonces vean todas las Kelly's que vienen Creo que esta no es Kelly, ahorita vamos a ver Pero si vienen varias Kelly's, vean acá vienen otras sueltas Viene ropa, viene muchas cosas Así que vamos a estar abriendo y vamos a ver exactamente que nos viene aquí Y vean el case, es original de Kelly y trae su agarradera Entonces está muy muy padre, vean aquí dice Kelly Es todo transparente y trae así como que individuales para poner las muñecas y todo Entonces bueno, vamos a estar abriendo y vamos a ver que nos sale aquí Estoy súper súper emocionada de abrir esto Porque no lo podía creer haber encontrado este case Pero bueno, vamos a abrirlo Voy a bajar la cámara para que podamos ver exactamente que hay aquí Vean, para que se den una idea, vean eso Ok, so vamos a sacar todo Vamos a ir sacando todas las cosas Voy a poner acá Ok, so lo primero que viene es esto Que viene siendo una camita Esta igual y no creo que quepa una Kelly aquí No sé, vamos a ver No, no cabe muy bien una Kelly Pero bueno, está bonita Es una camita, esta me sirve para el otro muñequito Este, pero sí Es una camita de madera Y trae su colchoncito So viene eso Y viene esta muñequita Que esta Dice 2003 Mattel No sé de qué colección sea Pero esta definitivamente no es una Kelly Porque vean la cara la tiene diferente Está como que más grande la cabecita Pero me encanta su ropa Vean, trae así como Paletitas Trae un pantaloncito en rojo Está muy bonita So, viene siendo esta Lo voy poniendo aquí Sobre ella Que más, que más Y viene esta otra Kelly Y vean los ojos de ella Qué bonitos Tiene unos ojos así como Azules Como con estrellitas Espero que alcancen a ver Creo que ahí Creo que ahí en poco ya Este Están muy bonitos Y bueno, viene con un calzoncito No trae ropa Pero trae su calzoncito Entonces bueno Es esta Y trae su pelo así Súper, súper rubio Esto viene siendo esa Y viene una batidora Esta está perfecta Para Barbie Obviamente esta no es de Kelly Pero esta está perfecta Para Barbie Y vamos a ver Vean Esta le prendas aquí Y da vuelta Es una batidora Para que Barbie Haga un pastel ¡Muy padre! ¡Muy, muy padre! Vean Y trae aquí Es como que Los detalles Como los botones Pero está muy padre Esta Me gustó ¿Se la puede sacar? No, no se la puede sacar Ok No sé No importa Pero está muy bonito So, viene siendo ese Y que más Vienen unos Unos pasteles Unos quequitos Sí, unos cupcakes Viene eso Y viene una canastita Vean que bonita Es una canastita Este Pequeñita Y es como de De metal Una canastita de metal Y está súper chiquita Y esto Que viene siendo Como una Cubetita Como para meter cosas Para guardar cosas Esto Y viene Esta Que viene siendo Una jarrita Muy bonita En dorado Y viene un pastel Que creo que le faltan Aquí las velas O no sé Porque vean Pero está bonito Esperemos que Venga lo que se le pone De arriba Pero si no No importa Es un pastelito Y viene esto Que es como un pico Como para el jardín Y viene este Que es un ¿Cómo se dice? Un pavo Viene un pavo Muy cool Ok Y viene esto Oh wow Esto está padrísimo Vean Es como que Barbie Está haciendo de Comer Y está picando Tomate Y está picando Champiñones Es una tabla Así para cortar Wow Esa está genial Está un poquito Es como cinta Acá atrás Pero está padrísimo Este me encantó Este me encantó Está muy muy padre Y viene esto Que es esto Es como un refresco O un bote de medicina Algo así Esta Vamos a meterlo Y viene esto Que es un Este Como un botecito Como una crema Tengo aquí la pompita Para que salga Y viene un cepillo O un espejo No un espejo Más bien Que este viene siendo Exactamente igual A unos que ya tengo Entonces bueno Me salió repetido Pero no importa Venía Y viene un platito De madera Y viene una pelota Y viene un pie Que padre es Un pie Y trae las agarraderitas También Y viene esto Que viene siendo Como unas Palomitas O parece palomitas No sé Eso parece Y una botella Como de agua Y es más grande Yo tengo botellitas De agua Pero eso Es como que Un poquito más grande Es como una botella Más grande De agua Y esto Viene siendo Como un ramo De flores Y esto Lo puede llevar La kelly En la mano Que trae una agarraderita Aquí Como un ramo Vamos a sacar Quiero sacar Así como Así que sacamos A las kelly Ahí vienen Otros platitos A ver Vamos a sacar De acá Es esto No lo puedo sacar No lo puedo sacar Perdóname Ok Acá están otros Bueno Otros platitos Vamos a quitar Eso de aquí Son unos platitos Otros platitos De madera Se vienen Cuatro platitos De madera Y viene Esta que viene Siendo una bolsita Como un Un bolso Y me gusta Porque trae Esto de Como de tela Entonces se mueve Normalmente Las cosas de Barbie Traen esto duro Y pues nada más Se lo metes así Pero este me gusta Porque es de tela Se mueve más Así como más real Y viene esto Que es como Para hacer una película O algo así Vean Está padre este Oh wow Y vean Viene lo que es la cámara Entonces eso es como un set Me imagino Este algún set de televisión O para grabar una película O algo Porque vean Viene esto así De corte de cámara Acción Y viene la cámara Pero es una cámara grande Como si fuera De algún Este programa De televisión Yo creo que esto va junto A ver Y vienen dos almohaditas Muy lindas Ahí viene una televisión Que dice Barbie Fairy Topia Y viene así como Que para meter El VHS Bueno supongo Que en ese tiempo Era VHS Pero si Viene una televisión Está padre Ahí vean Viene el micrófono También creo que Ese puede ser De la misma Colección de esa Y vean Trae ahí su agarraderita Entonces viene Un micrófono Y viene esto Que creo que Este es un stand Como para pararlas A ellas podría ser A lo mejor le pones El zapato Y la paras así Y ya se queda parada Creo que para eso Es este Porque vean Trae así como que Para meter un zapato O un pie Y es un stand So este es un stand Como para pararlas Viene un peine Que creo que Si no se acuerde Porque está muy grande Y que más Que más Hay unas cosas Acá Y viene Un platito Naranja So vienen cosas Que no son De Kelly Vienen cosas De Barbie También Y viene otra Botellita de estas Que está toda Rota la cinta Pero bueno Se puede arreglar Con tape O se le pone Otra cosa Ese Ese lo puedo arreglar Fácilmente Y viene también Una tacita Y viene un sartén Que yo tengo Uno igualito A este Pero bueno Ya tenemos dos Es uno Este Plateado Muy bonito Me encanta este sartén Se ve muy real De hecho Tengo uno Creo que es igualito Estoy casi segura Que es igualito A ese Y es uno de mis Sartenes favoritos De Barbie Que tengo Y me encanta Y viene este Que viene siendo Así como No Ya se me cayó Ya se me cayó Ya se me cayó Ok Viene siendo este También otro platito Igual a ese Y aquí está Viene siendo Un este Como una pasta Si Una pasta En un plato Creo que es una pasta Déjenme saber Si piensan que es una pasta Pero creo que es una pasta O pues una pizza No sé Y viene otro Platito De esos de madera Y un montón de ropa Ok Viene también Viene también Esta Que viene siendo De este creo que tengo Uno igual No estoy segura Es como una cajita De leche Me parece como una cajita De leche Y vamos a ver Que más Viene esto Que esto creo que no es De Barbie Pero es un Este Como Que es De fuego Una ¿Cómo se le dice? Una chimenea Sí Una chimenea Entonces bueno Viene esta Esta padre Porque se puede poner Este así Y luego se pone Este así A lo mejor Se pone Y se pueden poner Así juntas Pero sí Esta creo que no es De Barbie Pero esta sí Ok Y viene esta Que es igualita A otra Que ya me había salido Si recordarán Este Esta fue Uno de mis favoritos En otro video Y vean Viene otra Igualita Igualita So Very cool Esta me salió repetida Y viene A ver Creo que es otro platito Sí Viene otro platito Y viene Otro Este que viene siendo Un Como un tazoncito Como un sartencito Y viene este Que dice ahí Milk Es una botellita De leche Y viene este Que es un pito Así como Acueso En inglés es un cueso No sé en español Pero en inglés es un cueso Y viene una manzana Vean esto Es una manzana Súper chiquita La voy a poner aquí Para no cagar Y viene Un tag De Ken Como para algún Concierto Me imagino Un gafet Es como un gafet Dice Ken Sí ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que ya son Todos los accesorios Sí Creo que esos son Todos los accesorios A ver Viene otro Otra cosa Es de estas De leche Así Viene esa Y sí Y creo que Eso es todo A ver A ver Acá viene otra cosa Sí Así viene otro platito Un plato chiquito Y viene también Otra manzanita Súper pequeña Y viene otra Y viene otra Como medicina ¿Será? Creme o medicina Chiquita Y sí Eso viene siendo todo Este So Vean Esas son todas las cosas Así de accesorios Que nos salieron Que nos salieron en esta ocasión Son un montón De accesorios Yo creo que Vean todo lo que nos falta Por sacar todavía Si quieren ver Que más hay aquí Nos vemos en otro video Porque si no se va a alargar mucho este Este lo voy a dejar Como tipo de accesorios Y en otro video Estaremos abriendo Todo lo que son La ropa Y en otro tercer video Estaremos viendo Lo que son las muñecas Pero vean Todo lo que nos falta Nos falta un montón de cosas Así que bueno Vamos a dejar eso Para otro video Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Hasta la próxima Mis hermosos Los quiero mucho Bye